El Ministerio Público Fiscal en esta audiencia solicita la elevación a juicio oral por un tribunal criminal oral de la investigación penal preparatoria que se está llevando en contra del imputado Chamos José Luis. También solicita que continúe en prisión preventiva hasta el dictado de una sentencia y por último esta Fiscalía ha solicitado la designación de un tribunal para que juzgue los hechos que nosotros estamos reproduciendo en esta audiencia. Por allí solamente faltaría incorporar una prueba que de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en la audiencia es fundamental, que es la de ADN. ¿Esto se estima en cuánto tiempo estaría esta prueba? Creemos que va a estar en un plazo no mayor a 30 días. Si bien esta prueba se está realizando, lleva su tiempo, lo único que nos restaría incorporar son los resultados. A ese fin, nosotros tenemos etapas procesales antes del comienzo del juicio oral propiamente hecho para justamente incorporar estos resultados a una prueba que ya se ha producido. Teniendo en cuenta la pena máxima que puede enfrentar el acusado, ¿esto sería determinante para una posible fuga, motivo por el cual piden la prisión? Por supuesto, la doctrina, la jurisprudencia, si bien no es pacífica en este sentido, pero se ha manifestado que la pena en expectativa, en este caso estamos hablando de un homicidio agravado, cuya pena es la prisión o reclusión perpetua, puede, es un indicio suficientemente fuerte como para sostener que el encartado Ramos puede profugarse al accionar de la justicia. Doctor, muchas gracias. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Gracias.